Factores importantes a saber sobre los procesos de conexiones de llamas gemelas Este es un escrito propio Número 1 Las llamas gemelas son una unidad álmica Son dos manifestaciones de la misma alma en dos polaridades y dos cuerpos Lo cual no es lo mismo que las almas gemelas Ya que las almas gemelas pueden haber compartido muchas encarnaciones juntas Y pertenecer a la misma familia de almas Mientras que las llamas gemelas quizás no hayan encarnado tantas veces juntos Y no pertenecen a una familia de almas sino que son una misma alma Número 2 No hay determinada edad para encontrar a tu llama gemela Pueden ser jóvenes, pueden ser mayores o tener diferencia de edad Quizás pueden tener la misma edad Porque la edad física no es importante Ya que la edad es la misma en alma Ustedes surgieron en el mismo instante a nivel álmico Y esto no tiene nada que ver con su momento de encarnar en lo físico Número 3 Las llamas gemelas una vez que se encuentran en el plano físico Podrán separarse, volver a juntarse, pelearse, bloquearse, no verse por periodos de tiempo Pero una vez establecido el primer contacto no se van a alejar jamás Siempre van a volver a ser magnéticamente atraídos una y otra vez No hay forma de romper eso y tiene un motivo La misión que pactaron antes de encarnar Número 4 Las encarnaciones actuales de llamas gemelas son para accionar aquí y ahora No se trata del cliché del soltar Tan utilizado en el New Age Es decir, paradójicamente sí debes soltar las expectativas pero no tu misión Y si aún no estás unido a tu llama gemela ahora o te separaste No dejes de trabajar en ti Y no lo hagas tampoco para reunirte Sino que lo tienes que hacer por y para ti Y cuando te alineas con tu verdadero ser y misión del alma Aunque por el momento lo hagas de forma individual Tu llama gemela se unirá contigo cuando sea el momento Número 5 No se pueden cortar lazos con las llamas gemelas Como con cualquier otra persona Porque el lazo es eterno e irrompible Pero de todas formas Los cortes de lazos en casos de llamas gemelas Las limpiezas o meditaciones Sí ayudan a cortar cordones negativos Actitudes no sanas de la conexión Y bloqueos del ego Número 6 Nuestra llama gemela siempre es un espejo Aunque todas las interacciones que tenemos con otras personas son espejos Y dependiendo de la cercanía o nivel de conexión de almas El espejo va a ser más grande y más crudo Se trata de no apartar la vista del espejo Y tratar de integrar la sombra para poder aceptarla y luego poder transmutarla Número 7 Este factor no es para asustar a nadie Pero probablemente una de las contrapartes o ambas Posiblemente la consciente Si está trabajando en la misión Pueda tener algún tipo de ataque o interferencia De seres de orientación negativa A través de sueños o plano astral Esto es una posibilidad No es que se dé en todos los casos Pero quiero dejarlo saber Ya que poco se habla de este tema En las comunidades de llamas gemelas Más bien siempre se ve que se culpa a cierta pareja kármica por cosas negativas Es decir, muchos dicen me hizo magia negra la pareja de mi llama Y debo decir que no siempre es así Sino que hay otras entidades que por medio del miedo tratan de hacernos desistir Si es que tenemos una misión de luz Si esto te está pasando Tu limpieza no debe ser olvidada ni un solo día Ya que cualquier hueco de falta de protección y limpieza Es suficiente para un nuevo ataque Debes brindarte permanentemente Es decir, no pueden hacerte un daño físico Sino que el daño es a nivel mental o psicológico A través del miedo Lo cual te lleva a querer renunciar a tu misión O a pensar que todo el tema de las llamas gemelas Tiene que ver con la oscuridad Como les ha pasado a muchas personas Que antes daban información sobre llamas gemelas Y por miedo ahora piensan que todo es oscuridad Han sido vencidos por el miedo Número 8 Las llamas gemelas son llamados al servicio de la humanidad Si, no se trata solamente de un romance Sino que el romance es un medio para un pin El romance y el amor los magnetiza juntos Y eso ayuda a que su misión sea más efectivamente cumplida Pero antes es necesario sanar Muchas llamas gemelas o partes conscientes Empiezan este servicio por su cuenta Las llamas gemelas son despertadores de otras llamas y de la humanidad Su servicio puede ser como sanadores Como activistas, como comunicadores Y se puede comenzar aunque aún no se esté reunido Porque no hay tiempo que perder Luego la otra parte se unirá a ti Y ambos tendrán juntos estos servicios a realizar Número 9 Las llamas gemelas nunca son indiferentes al estado planetario Y al sufrimiento de otros Tienen ideales innatos Si piensas que una mala persona es tu llama gemela Olvídalo Una llama gemela, como puede decirse, es de buena madera Además, nunca será una persona abusiva Puede cometer errores como cualquier ser humano Pero no te hará daño en forma intencional o consciente Pueden formar parte de la comunidad de índigos o cristales Y sus primeras fases del despertar Son darse cuenta de que algo no está bien en el planeta Y que la vida es mucho más de lo que se ve Cuestionarse todo En sus primeras fases quizás aparezca esta rebeldía índigo Contra los sistemas de control Con el tiempo se darán cuenta de que el control tampoco es real Es una ilusión colectiva creada Porque nosotros tenemos el poder para cambiar la realidad Y lo necesario es despertar primero nosotros a eso Y luego a más personas Hasta que la masa crítica sea la suficiente Para cambiar la realidad totalmente en el planeta entero Y pasar a una vibración superior O como se diría, dimensión superior En forma colectiva Y cuando las llamas gemelas están unidas Esto se hace mucho más rápido y a escalas mayores Número 10 La energía femenina Ya sea en cuerpo masculino o en cuerpo femenino Es la que está más consciente de los procesos Esto se debe a la configuración cerebral Su cerebro derecho es el de la intuición Y mayor conexión espiritual y empática En cambio el cerebro masculino se destaca por la lógica El escepticismo y el análisis Número 11 A medida que las llamas gemelas fusionan A partir de su primer encuentro físico Que es fundamental para el avance del proceso Los cerebros de ambos empiezan a lograr un equilibrio Y a funcionar de forma conjunta Ambos hemisferios Izquierdo y derecho Esto puede demorar un tiempo Pero la integración va a ocurrir Es un proceso que cuando comienza Y vuelvo a recalcar A través del primer encuentro físico Y unión de sus auras Ya no se detendrá Número 12 Las uniones sexuales de las llamas gemelas Son importantes para integrar estas energías Para elevar su kundalini Y avanzar en las fusiones en todos los cuerpos Las fusiones etéricas son importantes Pero no son suficientes Deben haber fusiones físicas Para poder subir de nivel Y esto no es para desanimar a nadie Pero la lejanía Y tan solo encuentros y fusiones en etérico Dejan al proceso Como en una etapa estancada Que puede ser muy bonita Pero de la que hay que salir y avanzar Número 13 Importante Dicho muchas veces Pero siempre necesario Es decir que nadie externo a ti Puede decirte Quién es tu llama gemela Eso es algo que solo tú puedes descubrir Y si eres una llama gemela Siempre estarás acompañado Por un sistema de guía Muy elocuente Que te estará dando Codazos importantes Manifestaciones Más allá de las sincronías O los números Que dicho sea Que también las sincronías Y los números Pueden darse con otro tipo De conexiones No solo con la llama gemela Sino que te darán Cosas en el terreno De lo paranormal Y sobrenatural En caso de llamas gemelas Número 14 Mientras más medites Conectes con tu interior Más guía habrá Para descubrir En qué proceso te encuentras Y la meditación Debe ser para conectar Con tu ser Y no para atraer A otra persona Cuando se hacen meditaciones Para conectar Con la llama gemela Nunca se debe poner Un rostro Cuando sea Tu llama gemela Lo vas a sentir En la meditación Sin visualizar A determinada persona Y estos Son factores Importantes A saber Para las llamas gemelas Y para quienes Crean estar En estos procesos Posiblemente Los hay más Pero Por el momento Estos Son los que Me siento más Guiada A compartir Y espero Que hayan disfrutado De este artículo Que yo misma Escribí Y siempre Utilicen El discernimiento De su propio ser Por supuesto Entonces Nos vamos a ver En el próximo video En el próximo video